Porque por ahí derecho estaba una escalinata y se subían muy parados. ¿Saben? Ni me acuerdo si llegaron arriba, creo que sí. Pero allá lo mirábamos de frente. Cuando nos fuimos por aquí, lo mirábamos de frente y andábamos arriba de toda la... la... lo plano que está donde están los... y nos fuimos por aquí, 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 y nos fuimos por aquí. Aquí como lo conocemos. Ah, sí. Ya le cancé a un mamá, aquí no arriba. Y si están hecho así así. Si no los hicieron los antiguos, los modernos ya lo hicieron. No sé nada. No sé nada. Porque están haciendo unos cuartitos. Las ruinas de Chicomostoc. Nos estaban unos cuartitos. Pero nosotros nos hospedamos allí en la planicie esa. ¿Se hospedaron? Bueno, pues allí llegaron. No sé nada. No sé nada. Ahí nos daba mucha sufrita allí. Es que te creo. Bueno, era un árbol. Y aquí me quedaba esperando. Y así. Y así. Y así. Todos salían. Se parece a la Bufa poquito, ¿verdad? El cerro. Y ese cerro. Ya está a la punta de atrapados. Pues es la cultura de las siete cuevas Acá la cueva era una cultura De las que venían de Aztlán Y de que querían fundar México Pero ahora salió en el video Que Tatapachito desmitificó Y dijo que era Simple y sencillamente una cultura De aquí de Zacatecas Que no había sido el paso Para la fundación de Tenochtit No, pero era el gobernador El que le pagó a la A la alemana Por cierto no dejaron tomar la foto Porque tenía derechos de autor Le dije mire aquí nada más dice No flash Se me hace que ni saben Verdad esos Nada más que Por gachos Parece que es de ellos No las he chinas No sepesun6 No sepesun7 No sepesun7 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos!